El Nacional, para mí, es gran parte de mi vida. Nací y me crié con la remera Nacional. Atajar acá en Nacional, como jugador, como hincha, para mí es lo máximo. No quiero que me hagan goles, no quiero perder. Sufro muchísimo cuando me hacen goles. Y era un sueño ver la hinchada ahí, estar en ese partido. Que lo miré muchas veces de niño, lo miré estando en Holanda, en Turquía, lo miraba. Y uno desea siempre estar ahí abajo de esos tres palos. Algún día. Hoy estoy acá. Y esto, por más que dure lo que tenga que durar, esto es algo que se lleva para toda la vida.